Música Ay señorita, me asustó Ay mi amor, yo no te voy a comentar Que esa tono te queda bastante bien Ay muchas gracias, vos también su ángel eligió señora Ay yo te quería comentar En mi habitación hay un tremendo desorden Para cuando yo salga con mi esposo A ver si tú vas conmigo y lo ordenas Ah está bien, no hay problema, en cuanto termine de esto Y usted regrese, yo de pronto Está bien, entonces cuando yo llegue, yo te aviso Está bien, vayas conmigo Está bien Hola amor, ¿y por qué no te lo quitamos? Ay no, no estaba de los tierras Ah pues vamos, porque no te vas a hacer una cuenta de aligencia Y ya sé la compra en el mercado y todo Está bien, vamos Ay hola señorita Hola, yo quería hablar contigo mi amor Claro Oye, tú no sabías que hace bastante tiempo tú a mí me encantas ¿Qué? Sí, tú no lo sabías No, bueno disculpa Pero es que yo no podía corresponderme Yo no sabía Ay mi amor, pero tú como no pudieras tener bastantes cosas Tú no lo sabías, pero siéntate Déjame aquí te muestro Déjame y te muestro Mira, ¿te gusta? Sí, está muy bonita, ¿verdad? Mira, es una cadena bastante costosa y este diamante es Y puede ser tuya si simplemente haces todo lo que yo te diga ¿Viste que al final te gustó? Sí señorita, me encantó Pero mira, mi esposa está por llegar Yo necesito que salga si te vistas allá afuera Sí Que ya es bien Está bien Hola señor Ricardo Hola ¿Qué haces con ese collar? Ese collar es de mi esposa Que se lo regalé para el aniversario ¿Qué tú haces con el puesto? ¿Te lo piensas robar? No, no, claro que no, claro que no Ella me lo dio en cambio de estar con ella ¿Qué? Yo no puedo creer que Mari me haya hecho eso Pues sí, ella me dijo que si tenía algo con ella me lo iba a regalar Tú vas a ser parte de mi plan Si no quieres ir a la cárcel Ya señor Hola señorita Hola ¿Qué me hizo, no? Salió hace unos minutos Entonces tú estás sola Sí, estoy sola Ajá Descarada Así quería encontrarte Yo no puedo creer que esto esté pasando en mi casa Con la confianza que yo te di Y todo Tú pagarme así Y tengo todas las pruebas necesarias ya Para que en el juzgado no te toque Ni un peso De lo que yo tanto he trabajado Tú no tienes que explicarme nada Y yo me voy de esta casa Y espero que cuando yo vuelva Ninguno esté aquí Charlatana Abusando de esa pobre niña Por su situación No puedo creer que Mari me haya hecho algo así Lo lamento mucho señorita Pero era eso o ir a la cárcel Y yo no quiero ir a la cárcel No puedo creer que Mari me haya hecho algo así